Si no quieres enamorar vida Si no quieres ilusionar vida Seguro en tu conciencia vida Ya tienes otro amorcito vida Claro que sí Seguro en tu conciencia vida Ya tienes otro amorcito vida Yo no quiero enamorarme vida Yo no quiero ilusionarme vida Yo no quiero enamorarme vida Yo no quiero ilusionarme vida Porque los hombres son ar y vida Y mentirosos picafores vida Porque los hombres son marimida y mentirosos pican flores vida Ay, aeroplano, aeroplano vida, esta noche yo te aplano vida Aunque tu hermana no quiere vida, hermana y todo te aplano vida Aunque tu hermano quiere vida Es mi hermana y todo de plano vida Guitarras sin clavidas, vida Ya no sirven para tocar vida Guitarras sin clavidas, vida Ya no sirven para tocar vida Haz igualito los hombres, vida Y a los cuarenta no jalan, vida Haz igualito los hombres, vida Y a los cuarenta no jalan, vida Así es Un saludo para Gloria Berseram Y Andrés Fernández Zapat de Ariguchis Tantapuzas haigui aribidai Si okai nikaman aribidai Tantapuzas haigui aribidai Si okai nikaman aribidai Tantapuzas haigui aribidai Tantapuzas haigui aribidai Khochiyokhala Tantapuzas haigui aribidai Tantapuzas haigui aribidai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!